Hoy tengo antojo de un buen corte de carne, que voy a preparar con unos huesitos con tuétano. Solo los voy a sazonar con bastante sal y pimienta negra. No se te olvide darle la vuelta para condimentar por todos lados. Con el grosor de este New York, si debe de llevar una buena cantidad de sal y pimienta, para que se sienta su sabor al morderlo. Lo que voy a hacer es bajar el nivel de mi carbón, para que la cocción sea más indirecta y no me arruine el corte. Aproximadamente le voy a dar 6 minutos por lado, ya depende de cómo lo vayamos mirando. Aprovechando le voy a dar una pasada con aceite vegetal en aerosol, para que quede aún más jugoso. Mira, realmente al último le di 7 minutos, y a pesar de que el calor de mi carbón está muy bien controlado, se alcanzó a quemar un poco mi corte con sus mismos jugos que sueltan, pero no importa siempre y cuando no se me queme todo. Aprovecho la vuelta y le doy otra pasada con aceite en aerosol, y nos vemos en otros 6 minutos más. Ya teniendo bonita cara por ambos lados, ahora es el turno de sus laterales. Los dejamos otros minutos más, y aquí puedo aprovechar para subir el nivel del carbón, para que se termine de sellar por todos los lados. Una vez ya nos hayan quedado muy bien sellados nuestros cortes, los retiramos y para que no se nos desjuguen, los dejamos reposar unos 30 minutos envueltos en papel de aluminio, para que no se nos enfríen. Y mientras tanto, podemos aprovechar para preparar nuestros huesitos con tuétano. Los ponemos del lado de la grasita para sellarla, sin que se nos quemen. Una vez se hayan sellado, los volteamos y los podemos sazonar a nuestro gusto y antojo. Como volví a bajar el nivel de mi carbón para que no se me quemaran, ahora que están volteados, aprovecho para subir el nivel y sazonamos con un poco de pimienta negra, y como ya son un poco salados, me voy a reservar la sal por esta ocasión. En lo que mis tuetas nos están listos, aprovecho para picar un poco de cebolla morada en cubitos. Y cilantro finamente picado. Es hora de volver con mi New York, no me voy a quedar con las ganas de cortar un buen trozo y pegarle un buen mordidón. Quedó bien suavecito, se siente la costrita que queda al final al cortarlo con el cuchillo, pero por lo demás quedó bien suave y jugado. Y como para mí no tengo otra manera de disfrutar una carne así, yo sinceramente sí voy a preparar unos buenos tacos, aunque me digan algunos que no se come así. Y ya saben, hasta con doble tortilla. Para empezar me preparo dos de New York y tuétano, y dos solo de tuétano. Y de ahí vamos viendo cuál sabe mejor. Este último tuétano me quedó un poquito rojito, pero de un poquito de rojo en mi tuétano, no nos va a pasar nada. Cebollita morada, cebollita morada recién picada, cilantro, salsita del falso guacamole que hice en otro video, y el inolvidable limón. Primero vamos a probar uno de tuétano para ver cómo quedó. Sinceramente la salsita sí te alcanza a dar una patadita, pero rica. La combinación de la salsa verde que hicimos el tuétano quedó muy, muy bueno. El tuétano está escorriendo de sabor. Ahora, el de tuétano con New York. El New York quedó bien suavecito, cual mantequilla. Este corte quedó espectacular. Vamos a pegarle un mordidón. El limón le da un sabor bien, bien rico en este taquito. Yo no sé por qué, pero a mí me encanta ponerle limón a todo. Y la salsa quedó perfecta. Sinceramente el tuétano da un sabor tan rico a la carne. El taco de tuétano solo quedó muy bien, pero ya con el New York, obviamente no hay comparación. Quedó. Y si pensamos que le estamos agregando toda la grasa y el sabor del tuétano, quedó muchísimo mejor. La combinación de los dos, sinceramente el taco solo de tuétano, quedó muy bien, pero combinado. No tiene otra. Honestamente el taco de New York con tuétano, no tiene madre, está bien rico. Bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse y denle like, eso me ayuda bastante. ¡Mmm, qué rico! Mis redes sociales están en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Fue dirty. ¡Muy bien! ¡Gracias!